como te digo el alfa yo siempre lo he dicho el alfa es un fajador igual que yo igual que tú es un troteador igual que yo y él sabe que yo soy un trabajador entonces de cualquier manera si tú buscas mi entrevista yo siempre he reconocido ser nada se la da porque yo no me entiende no soy de que un ciego de que para divariar aunque yo también siempre reclamo lo mismo tú sabes que ahí es donde uno siempre choca porque yo reclamo siempre mi trabajo que todo y no me pasado despegado no me pueden divariar con eso y no es que desde ahora es desde que yo salí que ando quemando la calle entonces el niño tú sabes me llamó con él y nos reímos muchísimo jodieron verdad esa llamada tú sabes fue algo bacano se sintió sabes que el niño en verdad y yo no somos hermanos y 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 tu música es increíble como tanto tanto joven quiere ser el artista de reggaetón gracias a ti siervo ha sido la inspiración para que todo el mundo escoge el camino a la perdición siervo te felicito, buen trabajo para el diablo siervo usted es un buen pilar del demonio espero que alcance la fortuna de los mil millones a ver si te retiras siervo, que no se sabe que estás esperando para que te retires ya siervo quieres seguir haciendo daño yo no soy un tipo de que lo que pasa es que yo no ando fingiendo quien soy, ni divariándole a la gente siendo un delincuentazo por ejemplo, no soy un delincuente camuflajeado, como un trozo de molletos que tu conoces, que están aquí adentro que se están camuflajeados vendiéndole suyo a la gente y estos talleros delincuentes lo que pasa es que ellos, camuflajeados tu me entiendes, al lado de tu se cuidan, tu sabes, porque están al lado tuyo porque estos talleros delincuentes ok vamos a ver, mariachi, doctor Nastra le voy a traer una vez sube esto no estoy, no estoy va en torno de mi hermano pero no estoy posicionando luego, vamos al perreo sube esto ¿cómo está tu vida amorosa ahora mismo? ay, pero diablo, pero espere dos minutos ¿cómo está tu vida amorosa ahora mismo? mejor que nunca ¿por qué? porque tengo una dama que gracias a Dios me ayuda generalmente hablando en todo el sentido de la palabra sin hecha vaina le doy gracias a Dios que hoy en día me topé con una dama que señores, el hombre va para la casa ya gracias a Dios sigan orando señores el hombre va para la casa el hombre va para la casa vamos a ver mi gente mejora conmigo el auto con el auto llego a la hora cero en una hora comenzamos a rodar el video estamos aquí sencillo, normal porque vamos ahora para la escena donde se van a grabar todo ¿verdad? y yo le prometí que el único video caro con vehículos de 20 millones para allá de República Dominicana es el único video que va a salir en 2020 y comenzamos con el número uno un Ron Roy, ¿verdad? chaca vamos al palito de mi casa, ¿verdad? una bolchina, ¿verdad? la Mercedes que tiene que usar el cuarto es invertido adentro esa Mercedes tiene ya que usar todo un paro adentro la Ovo, ¿verdad? y tiene invertido el computador el computador, el computador, la rara el video y le tengo el niño que tiene 17 mil dólares de la misma computadora y en moflería tiene 8 mil dólares ese es el par aparte de todos los peñuelos que peguen el personal de 7 y faltan un vehículo, ¿verdad? faltan un vehículo se la monta por el vehículo